¿Qué es la palioecología? Los ambientes del pasado, ¿no? Y aunque nosotros nos centramos en Canarias, tenemos que leer muchas cosas y ver muchas cosas y es evidente que aunque técnicamente no podamos hablar aún de antropoceno, en el sentido de que es una propuesta aún aprobada por la Comisión Internacional de Estatografía, sí que lo podemos utilizar con comillas y ya estamos todos tranquilos, ¿no? Es una época más posiblemente dentro del cuaternario la que sigue al holoceno y el impacto de los humanos. Como bien dijo José Manuel, bueno, él creo que habló de que para algunos autores es el comienzo del neolítico, el comienzo de la revolución agrícola, cuando realmente comienzan los humanos a afectar de una manera importante el planeta. Yo creo que podemos incluso irnos más atrás, ¿no? Cuando se me ocurre, por ejemplo, el concepto de la megafauna extinction, ¿no? La extinción de la megafauna que ocurre con la llegada, por ejemplo, de los aborígenes australianos a Australia hace 50.000 años o cuando llegan los cazadores, recolectores paliosiberianos, cruzan Beringia y llegan a Norteamérica a través del corredor vacío de hielo de la cordillera, que ocurre entre 16 y tal vez 17.000 años, en donde extinguen a toda la megafauna que había evolucionado al margen del contacto con los humanos y el resultado es que muchísimas comunidades vegetales que eran herbáceas pasaron a ser arbóreas y bosques, sencillamente porque los grandes herbívoros desaparecieron con la llegada de los humanos, ¿no? Entonces, ahí empezaron a cambiar las cosas, sin duda, pero es que yo creo que incluso nos podemos remontar más atrás. Podríamos incluso ir al primer Out of Africa event o evento de salida de África protagonizado por Erectus hace tal vez 1,8 millones de años y con certeza, ese podría ser discutible, yo lo reconozco, pero con certeza a la salida de Sapiens de África hace tal vez 150.000 años con el conocimiento del fuego que empezó a transformarlo absolutamente todo, ¿no? Con lo que yo creo que aquí tenemos una buena discusión, es decir, de cuándo comienza de verdad el impacto de los humanos sobre el planeta. Yo creo que desde luego hace más tiempo que el comienzo de la revolución neolítica, ¿no? Yo creo que podemos irnos bastante más atrás. Es evidente que nunca fue siempre con el mismo grado y que todo se dispara y especialmente se dispara a partir del uso de combustibles fósiles de la revolución industrial y sobre todo a partir tal vez del desarrollo atómico, ¿no? Y de las bombas atómicas que empiezan en las pruebas que ocurren a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, una de las cosas que el grupo comisionado que está preparando el informe para que sea aprobado están utilizando, como tiene que tener un registro geológico, tiene que haber un límite geológico claramente definido, están utilizando isótopos sintéticos que nunca existieron antes en la naturaleza. Por ejemplo, se me ocurre el tritio y otros derivados de la actividad de las bombas termonucleares. El impacto de los humanos, al margen de que nos atrevamos o no a llamarle antropoceno en la actualidad, pues hay que ser bastante ingenuo para pensar que no existe, ¿no? Es evidente que, antes José Manuel dio unos datos muy interesantes, yo matizaría a que él se refería a biomasa. Estamos hablando de la biomasa de los humanos, ¿no? En números de individuos, evidentemente hay muchas especies que tienen aún más, un número mayor de individuos que nosotros, pero el impacto de la biomasa salió en un trabajo que salió en penas hace poco, es brutal. El 4% de la biomasa animal del planeta es salvaje, solo el 4%, el resto son los humanos o los animales domésticos de los humanos, incluidas los ganados, ¿no? Lo cual es realmente impresionante, ¿no? Y, bueno, a nosotros en ecología nos gusta hablar de cambio global, que son el conjunto de efectos ligados a la actividad humana que han estado transformando por completo los procesos naturales del planeta, ¿no? Y dentro de este cambio global es cierto que el más afamado, el que más carrera ha hecho, el que más recibe atención de los medios y dinero de los políticos es el cambio climático, pero solamente uno más, ¿no? Hay muchos otros que son tan importantes, pero que a lo mejor no tienen esa fama o no han adquirido ese reconocimiento. Por ejemplo, estoy hablando de la fertilización global, es decir, el impacto de los humanos en el ciclo bioquímico del nitrógeno o del fósforo, que está haciendo que la actualidad en el ciclo bioquímico del nitrógeno multiplique por dos o por tres la fijación biológica, la fijación biológica del nitrógeno, aunque lo podemos tomar y nos llenamos los pulmones del nitrógeno, no sabemos tomarlo y sale otra vez. Solo a principios del siglo XX con el Haber descubrió la fijación industrial del nitrógeno mezclando a grandes temperaturas y presiones el nitrógeno y el hidrógeno para dar lugar a sales de amonio. En la actualidad multiplicamos por cinco la fijación biológica del nitrógeno en el planeta. Multiplicamos por diez la liberación de fósforo respecto a lo que es la liberación por la meteorización del apatito volcánico, de la roca madre. Estamos acumulando a cantidades ingentes el carbónico que sale de los combustibles fósiles, de la quema de combustibles fósiles, y afortunadamente una mitad, más o menos una mitad de lo que producen los humanos se va al mar o se invierte en aumentar la biomasa de los bosques y por lo tanto no se acumula, es decir, que el efecto de los gases invernaderos es menos de la mitad de lo que podría ser respecto a lo que los humanos estamos contaminando. Además del cambio climático, digo, la fertilización global, está la fragmentación de los ecosistemas, ecosistemas continuos que en el pasado se extendían por miles de kilómetros cuadrados, en la actualidad, si no han desaparecido por un metro, están absolutamente fraccionados, es decir, estamos insularizando los continentes y por otro lado con el trasiego de especies exóticas estamos continentalizando las islas, es otro elemento muy importante. Luego tenemos la desertificación, que es el volver de ciertos zonas que no tienen vocación de serlo, frente a la desertización que es un proceso natural, el Sáhara hace 15.000 años era una sabana, ahora es un desierto, la desertificación está ligada a actividad humana como el sobrepastoreo, talas, fuegos, contaminación, riegos, sin drenaje, que vuelven desiertos zonas del planeta que no tienen vocación de ser desiertos. Esos son algunos, y quedan muchos, algunos de los elementos de ese cambio global que serían la prueba, la prueba en el juicio de la existencia del antropoceno. Y bueno, aunque existen científicos que siguen creyendo que los cambios a los que estamos asistiendo son naturales, una de las cosas buenas que tiene la ciencia es que se admite el disenso sin ningún problema. La gran mayoría de los científicos que se dedican al tema, entre ellos los científicos, los 4.000 científicos del IPCC, han llegado hace tiempo a la conclusión de que los cambios a los que estamos asistiendo son exclusivamente ligados a la actividad humana. Y si es cierto que en el pasado el clima siempre ha variado, porque es evidente, lo que ocurre en la actualidad no tiene mucho que ver con eso. Estamos posiblemente acelerando la llegada del nuevo glacial, de la nueva glaciación, con nuestra actividad. Y bueno, creo que el antropoceno es un tema súper interesante y si el debate lo permite, pues estaré dispuesto a contestar lo que les parece. ¿Vale?